El quinto piso A de mi edificio, hay una persona que en un pizarrón chiquito con tiza escribe en la pared, no te detengas donde no puedas amar. Esa era la frase que yo usé hace mucho tiempo en un mail, luego la usé en Twitter y después la copió todo el mundo y se convirtió en una consigna sobre cuestiones políticas. Son expertos en crear falsos enemigos cuando quieren eliminar a alguien y robarle todo, todos los sectores progresistas y de izquierda. Son expertos en esas actividades, son expertos en instalar operaciones y difundir operaciones a través de sectores militantes en distintos lugares. Después, cuando ven que no aglutinan una mayoría sin boicotear, crean un nuevo boicot tratando de decir, instalan difamaciones y tratan de torcer la opinión pública de alguien. Después dicen que no, que es mentira, que no había apoyo juvenil hacia mí, pero son ellos que cada vez que ven el apoyo ejercen una tergiversación y una acción de boicot. Se vio muy claro en estos meses, cuando yo estaba dando una pelea puntual, había una situación coincidente con mis ideas y demás, y los chabones se empezaron a ensuciar, a embarrar la cancha y a tergiversarlo. Y lo hicieron siempre del mismo modo, metiendo la cuestión sobre vulnerar la identidad sexual de las personas, tratando de hacer de cuenta que una persona es gay, o metiendo transexuales cuando en realidad uno ha tenido solamente novias mujeres, y haciendo todas esas acciones que hacen a propósito, demostrando que en el preciso momento cuando hablan de los derechos de los jóvenes y de la sexualidad, ellos ejercen una vulneración de dichos derechos, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, cuando instalan en la opinión pública condicionantes para que no haya apoyo ni defensa de quien presenta una pelea argumental que ellos quieren copiar y que no pueden realizar nunca, porque claramente cada vez que lo hacen instalan de vuelta triunfos de derecha, ya lo vienen demostrando hace muchos años. Ese pacto que tienen, donde aparece gente de Levita, gente de Donda, gente de No Encuentro, gente del FIT, gente del PRO, gente de BINER, gente de la UCR, de distintos palos de la UCR, gente del kirchnerismo que ha fluctuado en distintos partidos, que se pasa de bando constantemente. Bueno, todo ese cúmulo, gente de Dual, gente de Narváez, gente de Aldo Rico, gente de Biondín, toda esa parafernalia de actividades que han realizado criminalmente durante décadas, demuestra una y otra vez que cada vez que cargo un pendrive con evidencia, me lo vienen a robar, o intentan robarlo, y que cada vez que demuestro cómo obran, ellos empiezan a hacer esa interacción de persecución laboral, de persecución política y demás. Y generan todo ese marco de vulneración. Y tienen montado un montón de personas pagas, gente de dinero y gente que no tiene dinero, que me siguen a los distintos locutorios que voy, donde ellos mismos instalan programas de vulneración y programas de troyanos, virus y programas que alteran los datos que uno usa, o sea, lesionan los pendrives y demás. Trabajan bajo esa consigna, ¿no? Bajo esa consigna de acción. Así que es más de lo mismo siempre, año tras año y día tras día. Y después la enorme cobardía de excompañeros que pudieron, en millones de oportunidades, obrar de una manera mucho más digna. Y no lo hacen.